en mp3 abuelita soy su nieto y ya llegue co co compañeros comenzamos y ya llegue buenas tardes mi nombre es Marlene Zambrano soy de segunda bachillerato estamos con mi compañero Juan Franco y vamos a exponer sobre el realismo a continuación con mi compañero y mi compañera le va a dar una breve explicación sobre el tema bueno, el realismo para la postura del realismo la realidad de las cosas es independiente de las coincidencias subjetivas por la cual es una postura y a continuación así como habló mi compañera Marilyn también tenemos cinco tipos de realismo el primero es realismo ingenuo ni siquiera hay un sujeto que percibe ni tampoco un objeto a ser percibido solo una realidad connocible a continuación a continuación va a dar mi compañera sobre el segundo realismo que es el Aristóteles realismo las propiedades perciben representan representan las cosas como son independientemente de las de la ciencia con nocente a continuación mi compañero nocente 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 nocente